Música Amigos de Vox Time, acaban de superar el pesaje Omar Businessman Chávez y Andrés Villamán Se van a enfrentar el día de mañana en Cancún, Quintana Roo Subió el Businessman Chávez pesando 160.4 libras Después Villamán pesando 159.6 libras Una pelea muy importante, pelea en los pesos super medianos Mañana una pelea muy importante para el Businessman Chávez Ha comentado que de perder esta batalla va a colgar los guantes ahora si Ese cuento ya me lo se, desde hace muchas peleas Businessman Chávez es un peleador que realmente se hace tonto todos los días Se amarra, hace sus locuras, dice que va a mostrar un peleador Diferente porque está estrenando una nueva compañía que es Cancún Boxing Y también su entrenador Daniel Zaragoza Expugil, un buen peleador, es su entrenador Realmente esto no es cosa de entrenadores El Businessman realmente creo y en mi opinión sincera es un caso perdido Este señor realmente hace lo que quiere en el cuadrilátero El día que sube no tira golpes Se vio muy bien, muy bien trabajado Como siempre se ha visto físicamente muy fuerte Businessman Chávez Pero en el quinto round ya está aventando Los pulmones por la boca Realmente un señor que no se prepara bien Físicamente muy fuerte Pero se cansa en las peleas y deja de tirar golpes Trabaja un minuto de los rounds Y después se deja golpear indiscriminadamente Andrés Villamán, un peleador Que le dicen el ingeniero Yo supongo que es un peleador aguerrido No conozco su carrera Lo tengo que decir claramente Pero yo creo que va a ser un peleador Que va a tirar muchos golpes Que va a rifarse Un señor que tiene muchas ganas de ganarle A este señor el Businessman Como he estado comentando Nos está bajando la luna y las estrellas Businessman dice Que va a ser un nuevo peleador Legendario Que va a tirar muchísimos golpes Que va a derrotar a este señor Como en tres o cuatro rounds Por la vía del knockout Yo no le creo nada Sinceramente creo Y en mi opinión Es no creerle nada a este señor De lo que diga hasta que lo demuestre Hasta que lo demuestre Ahora si voy a empezar a creerle Y esto va poco a poco Porque realmente estamos en las ligas menores Del boxeo mexicano Businessman Un peleador que deja mucho que desear Que el día de la pelea no hace nada Se hace tonto todos los días Realmente es un señor Que yo no le tengo ninguna fe Que vaya a ganar Si ustedes no lo conocen Mucho ojo No vayan a apostarle a favor del Businessman Pueden perder Aunque sea una caguama Pero la van a perder Así de claro Así de sencillo El Businessman Es un peleador Que no se sabe Que va a realizar El día de la pelea Como te puede dar una pelea Más o menos Más o menos agradable De algunos golpes esporádicos Por round Como se puede amarrar Como el hermano Chávez Jr Y pierde todos los rounds Así de sencillo Incluso Se ha visto que ya lo han puesto mal O sea El knockout Está presente ya en el Businessman Ya no tiene el mismo aguante De tanto golpe Que le han metido Un peleador muy castigado Joven Pero muy golpeado Su última pelea Fue contra Nicolas Luquez Palacios La ganó Por vía de la decisión unánime Lo vieron ganar Por dos puntos 96-94 Yo lo vi perder No quiero llevar la contraria Siempre Pero realmente es lo que vi Vi perder al Businessman Chávez Anteriormente perdió Contra el argentino José Carlos Puro Paz El argentino vino A tirar muchos golpes Y con eso Ganó la pelea Te quiero decir con esto Que si este señor Andrés Villamán El ingeniero Sale a tirar golpes Ya ganó la pelea Así de sencillo Así de claro Si le echa ganas No importa que no tenga boxeo No importa que tenga defensa Si el tira golpes Va a ganar la pelea Prácticamente Es pedirle Yo creo que el entrenador Se va a llevar una sorpresita Porque el dice Que va a mostrar Un gran peleador Que va a tirar muchísimos golpes Yo la verdad Es que no tengo ninguna fe En lo que está diciendo El Businessman Menos de que se va a retirar Y menos de que va a mostrar A otro señor Siempre muestra Al mismo señor A ese señor Que le dicen El Businessman Siempre sale ese mismo ¿Por qué no saca a otro? No lo sé No lo entiendo Realmente es un señor Que nunca tira golpes Que siempre se cansa Todo lo que he dicho Todos los defectos Que puedan encontrarle A un peleador El Businessman Los tiene Esta pelea va a ser Por Televisa A partir de las 10 de la noche 10.30 Realmente pues ya Box Azteca Ya cambió de empresa Promociones del pueblo Y Cancún Boxing Van a estar a cargo De esta pelea El Businessman Está prometiendo El knockout Ojalá Lo que estoy diciendo No le creo Ojalá nada No le creo nada Este señor realmente Hasta que lo demuestre Hasta que gane Por un knockout Más o menos Lo voy a creer De la forma en que gane Hay que ver Este Que hace el día de mañana Omar el Businessman Chávez Sinceramente creo Que va a ganar el ingeniero No lo conozco Pero va a ganar Porque va a tirar golpes Porque Yo sé Que ese señor Trae muchas ganas El Andrés Villamán Va a ganar Por vía de la decisión Dividida Si es que le echa ganas El Businessman Si no es por decisión Unánime Entonces pues así quedó La situación Superaron el pesaje En peso super mediano Se pasó un poco El Businessman Lo que estoy diciendo No se sabe Ni en que peso Es este señor Peso super welter Otro día en welter El otro día En super mediano El sabrá En donde Será mejor Nada más que no me diga Que es invencible Aquí en super mediano Porque pues ya Sería pura locura Pues suerte entonces Al Businessman Y al ingeniero Y espero que les guste Este video No me gustaría rendirme Pero si me doy cuenta Este sábado Que no estoy al nivel Y voy a hacer escalón Para muchas personas Si digo adiós A emoción No estoy aquí Para eso No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí No estoy aquí Pues yo